Hola a todos, aquí estamos de vuelta en los UHC Como vean encontramos un poco de oro Y mi compañero que todavía no está Estoy cocinando comida, todo Para que esté listo Porque da un poquito de la... Pero bueno, hoy vamos a encontrar Vamos a tratar de encontrar diamantes Para poder sacar algo de provecho de esta mina Ya que me parece que otro equipo ya encontró diamantes Asi que... A darle, sino nos vamos a quedar atrás y vamos a perder Esta está por una mina donde ya había encontrado Para que... Uy, casi me caigo Si... Hay una mina Ok, más iron Espero... Espero que no haya... Teletons Teletons Mucho... ¿Por qué me saca? Uf... Bueno... Bueno... Clon... ¿Dónde estás? Estoy solo... Bueno... Ni modo... No... No... Si... No... 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 ¿Vos he intentado? i en el estado si estamos aquí ya que ya se grabando el perdón pero no hay bombas en terquera el trabajo más oro tienes el oro que que agarraste si a ver voy por él hay otro hay otro y p si ahí está en el chat ok el servidor control v es esto listo listo lo que se encontraba algo más oro también porque ya tenemos manzanas de oro hay una jovena ánico nico bajo uno más esa es el primer morir yo creo a ver a lo mejor los tenemos que hacer eso hay más no sé sonido tenemos que ir picando abajo abajo no 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 antes no no estoy mencionando que voy a ver donde hayan alguna cosa por aquí hay muchas por donde fui yo no si si lo esperaste todas o no están abiertas por acá hagan ha conseguido diamantes algo así un logro no no más ellos lo que es el red y el shadow ese equipo está arreglado ahorita te envió la imagen supuestamente sola página pero si se avicina vi la captura si me la descargué la tengo todavía bueno ahí tenemos manzana tienes madera es decir de nuevo de esa sí sí tengo para ser antorchas y otro pp 23 diamante dónde estás el diamante en un diamante nos podríamos ver si tú quieres si hay mucho lag no sé ni tienes lag? yo no tengo lag ya cuando acomodan las cosas ah? yo rompo el carbón y es como que me asale, me asuelto el tiro así que no yo digo me asalta en un límite de tiempo normal por decirlo así si a mi también además cuando a veces acomodos cosas si ese es que me da bastante problema ay bien ay que estaba bueno el almuerzo ay a que hora son mira 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 se está regenerando ¿Niko? manzana manzana no puede ser bueno nosotros hay que como un secreto ¿no? eh bueno llegó hasta 18 ya ok tenemos 4 manzanas tenemos para hacernos una Jan Jura tiene 18 Redound tiene 18 Red yo creo que no han encontrado manzana este oro porque no han subido si no ya la hubieran utilizado no no creas estarán planeándolo si como en la primera temporada de OHC que hizo el Ridge tenían Kaumaru estaba a 7 y como al final cuando se va a enfrentarse tomó las posiciones de vida y toda la chucha en el mundo esposo y terminaron ganando entonces nos vamos a leer y como se nos da un diamante hay formas de hacer el portal ah si pero prefiero movernos un poco si total ok cuanto tiene que durar en cuanto encuentro mas oro creo que es el 10 mas oro? si bueno tenemos podemos hacer otra manzana ya dejo voy a quemarlos para cuidado cuidado voy yo si es que ando un fire con el oro eh el oro tengo 26 de hierro osea si fuéran un equipo de tres ya hubiera tenido para otro armadura si que menorteo que menorteo ay fe eh ye 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 se llevaste los hornos? si toma toma voy subiendo bueno a subarlos e para ir calentando el oro por qué eh ok hasta aqui el otro episodio bueno hasta aqui los vemos stay